Buenas noches Buenas noches Ansi, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Se conocen? Tengan una breve conversación de 3 minutos Y yo me quedo acá muteado Buenas, Chadore ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primera vez hablando ¿Cómo te llamas? Me llamo Ansi-chan Ah, un placer ¿Y cómo te llamas tienes? Me caes mal Yo me preparé mucho para este evento Y quiero decirte que justo antes me puse a hacer un speedrun de Minecraft Ah, ¿y cuándo hiciste? Cuarenta y tres minutos Pero me maté al dragón con seis camas Eh, eso está muy bien Sí, 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 ni yo me lo creo, la verdad ¿Y estás nerviosa? No, un poco, sí, no voy a mentir ¿Un poco? ¿Por qué estás nerviosa? Ah, no sé, porque sí Voy a sacar esto Esto es una de las cosas, ¿ok? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes tantas cartas? No, 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 espera, espera, espera Espera, miro Ay, ya me dio pena Shadow name ¿Acaso eres un creeper? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces explotar mi corazón? ¿Cuántas cartas tienes así? Estás loca Poquitas ¿Por qué? Es demasiado ¿Acaso eres una antorcha? ¿Por qué iluminó tu vida? Ah, no, ya no Timeing Grande, Ansi-chan Buenos piropos, eh, buenos piropos Me gustan las cartas de Minecraft Bueno, Ansi, ahorita te vamos a volver a subir, ¿ok? Grande, grande Ansi Ok, Ansi Bye Gracias, gracias Bye, bye ¿Qué tal lo hice? Lo hice, lo hice, lo hice horrible, ¿cierto? No, 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 es que... ¡Dios! Quien quiera participar, se demutea y contesta la pregunta que Sadon tenga, ¿ok? Sadon, si tú no tienes ninguna pregunta en mente, me dices que desactive una pregunta que yo tengo aquí y la lanzo, ¿ok? Me va a hacer una pregunta que, me parece que respondieron, ¿qué tal su experiencia con los viajes? Y si tienen ganas de visitar España, Francia, Europa en general, ¿qué tal esto? Es una pregunta muy curiosa, porque yo nunca he salido de mi país, nunca he visitado nada, solo he visitado nada más Dijeron en orden Y siempre mi sueño fue conocer... ¿Le valió? Siempre Me interesaría saber qué es lo que más te inspira a streamear, porque yo creo que la inspiración en ser streamer es muy importante ¿Uno le hace una pregunta también? ¿O solo ella quiso porque se lo pasó por los huevos? Eh, Sadon, el orden creo que era con Ansi, ¿no? ¿O comenzaron con México? Buenas Con los viajes, el primer viaje que hice fue a los Slam en México, pues ahí nos conocimos ¿Ahí es tu primer viaje? Sí, sí, fue mi primer viaje fuera del país Pero me encanta viajar, o sea, ahorita también con lo de Perú, es... El viaje a Perú creo que fue el mejor viaje que he tenido También tengo pensado ir a la velada y a la TwitchCon París Uh, ¿vas a ir? Uh-huh ¿Y tienes muchas ganas de ir a Urbados? Como, eh, voy para la TwitchCon y ya está Me gustaría bastante conocer, me parece chido viajar y hacer stream ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué tal lo hice? ¡Ayuda! ¡Ah! A mí me gusta bastante viajar, he viajado a muchos lados Eh, igual, yo sí puedo hacer una pregunta Sí, obvio Puedes hacer preguntas de quién Ya, eh, pues a ti, ¿qué te gusta en una chica, no? ¡Oh! ¡Hala virga! A mí me gusta ir a una chica que está atenta Claro, vas a dar pistas y las chicas van a decir ¡Ay, me gustan las personas! Yo soy atenta, eh, yo soy súper atenta Sí, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así Nada, sí, no pasa nada, no pasa nada Tengo tantas cosas preparadas que probablemente no haya poder mostrar todas Pequeñito detalle sobre cositas ¿Qué podríamos hacer? ¡Ay, la verga! ¡No! Güey, qué bonita pizarra Sí, podríamos ir a las playas de Venezuela o viajar a la Torre Eiffel o jugar marcas ¡Qué bonita pizarra, güey! Pues, creo que ya te haces una idea de que realmente me gusta bastante viajar De hecho, nos hemos conocido en dos países diferentes Pero no he visto mucho de París porque en esa época, pues no tenía mucho donde ir Era menor de edad, así que más que nada visité museos Necesitaría un día ¿Quién era más de ir a Francia por la TwitchCon? ¿La TwitchCon? Sí, realmente la TwitchCon conocía a más personas ¡Mala respuesta! ¡Mala respuesta! ¡Esta! Te di pase, Mari, te di pase Pero es claro que voy a ver a Shadone, pero no solamente en la TwitchCon También lo voy a ver en España O sea, voy por la velada, pero también estoy muy emocionada por convivir con otras personas ¿Ah, sí? ¿No es mucha gente en España? No, no realmente, pero es lo emocionante, ¿no? Conocer a otras personas Ver a otras personas, no a Shadone Shadone, ha llegado el momento de eliminar Vas a tener que eliminar... A ver, déjame ver, somos tres... ¡Mierda! No creo que me saqué primero así Yo creo que dos, vas a tener que eliminar a dos A dos, a dos, sí, sí, sí A ver, Shadone, tómate tu tiempo Oh, puede ser una última pregunta que es muy rápida Chicas, mirándome en los ojos ¿Qué eligieron? ¿Amor o Raid? ¡Oh, Dios mío! Muy buena pregunta Yo escogí amor Vale Yo también escogí amor ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo escogí Raid, tristemente, porque de amor no se vive No te vas a descalificar de esa manera, María María se ve que escogió Raid Eso diría la que escogió Raid Pero... no Volví a escoger amor Otra vez Didaric ¡Soltando la bomba! ¡Eh! Pero para un poquito Ya me lo preguntó Shadow ¿No estabas prestando atención al stream de Zane? Pero para un poquito Muy mal, Nancy Tienes que prestar más atención O sea, luego le vas a decir a Dari Que esto es full role también No, ¿qué te pasa? ¿Y Zane qué elegiste? Yo elegí Raid, obviamente Ah, qué pena ¿Yo sé quién está mintiendo? Sí, sí sé quién está mintiendo Y hay una terrible mentirosa acá ¿Hay una? No, no lo sé, la verdad Tengo que revisar Pero creo que sí O sea, sí, sí hay Uy Solamente te voy a decir Shadow Te sorprenderías No way María se descalificó sola Pero, a ver, punto a favor Es que es honesta Entonces, yo no sé si la descalificaría ¿Sabes? No lo sé Depende Tengo miedo, oigan ¿Listos? ¿Listas? No No se lo tomen personal Las dos eliminadas La primera eliminada Del Raid O amor Raid al corazón Design es Melisina 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 ¿Qué? No Melisina Fue virtualmente Pero igual fue con mucho cariño Yo di mi vida por ti en Warzone Oh my God Es que sí, 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 la verdad Es verdad, pero chao Melisina Ahora, eh, Melisina ¿Vas a decir si escogiste Raid o amor? No, no lo vas a decir Este corazoncito se va a prender si escogiste amor Si no se prende ¿Cuánta producción? Es porque escogió Raid Tres ¿Se prendió? Ah Se prendió Se prendió Escogió amor Oh Ni veo, ni veo Ay, güey Escogió amor Hasta ahora vas eliminando a una chida que dijo amor La siguiente puede ser alguien que ha dicho Raid Así que vamos a ver O amor también O amor también Naifi ¡No! ¿Qué? No me la container ¿Qué? What the fuck? ¿Pero por qué no sacó a María? No Naifi escogió No Amor Así me rompiste ya Oh my God Acaba de hacerte un dibujo Ya no, este, este no es mi capi, pero... Siguiente fase, Shadone Ya no vas a tener que eliminar Tienes una pregunta más Y escógelas sabiamente Porque lo van a tener que contestar, ¿ok? ¿Qué tipo de persona son en una relación romántica con alguien? Ay, qué pena Yo, la verdad, soy una persona muy entregada en una relación Normalmente suelo dar de más, cosa que no me arrepiento En una relación me gusta mucho jugar, pasar mucho tiempo Yo tengo el tipo de amor de tiempo de calidad y de regalos Me gusta dar muchos regalitos Vale También, no sé, como creador de contenido me gusta apoyar en todo lo que hace Esto no lo quería decir hasta que me llegara, pero... Bueno, no sé si reconozcas esto, pero... No, como es el peruche Sí, sí, ya lo compré hace, hace bastante Porque, pues, me gusta mucho tu contenido Es que preparé varias cositas Esto... A ver, una, a ver, enséame una Esto es un dibujo Por si algún día quieres hacer otro speedrun de Minecraft conmigo Aquí estamos Aquí hay un pollo, se llama Luis Mira, en sub 20... sub 15 15 minutos, qué buen tiempo, ¿no? De... de todo, ajá Y, pues, ya hice este dibujito Excelente, así Entonces dijiste lo de tiempo de calidad y regalitos, ¿no? Sí, me encanta dar regalitos Le regalarías amor y unos besitos A mí me gusta, me gusta dar mimos también, sí Perfecto Dani, te escuchamos Ay... Yo soy una persona muy... ¡Dejen de decir! Ay, yo, yo... Soy una persona Yo pego un puño No digan... ¡Ay, no! ¡Qué pena! Ya te había dibujado antes, pero esta vez decidí hacer una pintura No suelo hacer este tipo de pinturas, así que... No, es una pintura Fue algo complicado What? A ver... Eh, 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 espera Fue un poco complicado, traté de hacerte como Capitán Perú Pero no estoy tan acostumbrada a hacer este tipo de poses y cuerpos completos Sí, sí, está muy god A mí me gusta, pues... Yo, yo sí soy muy, muy de abrazar, muy de estar ahí Por eso soy muy cariñosa, soy muy atenta Eh, yo creo que más que con palabras, me gusta como demostrarlo con hechos No puedo competir contra ella Me toca ahora preguntar, ¿no? Sí, a ti La última antes de que dos más sean eliminadas, así que contesten bien Tuvieran la oportunidad de eliminar a una chica, ¿quién sería? Tú, Ansi, la tienes re fan Pues sí, puedo, elimino a todas para ganar A Mari se nota que escogió a Raid, yo creo que ella solita se saca Ah, eso dice la que escogió a Raid Porque ella siempre ha dicho que solo le interesa a Mariana Entonces... Bueno, y también Darick, pero... No sé, supuestamente... ¿Cómo dijo eso? Ah, habló la que solamente piensa en Cry Ya le mandaron el clip a Cry, ¿cray? ¿Ya habrá visto el clip? ¡Oh, los clips! Porque anoche también salieron varios Yo solamente digo, eh, yo, perdón Yo pensé que las peleas de la UFC habían sido ayer, ¿no? Es que, es que si digo Mari, si de muy cliché ¿Sabes qué? Voy a eliminar a Umi ¡A la madre! ¿Por qué? ¿Y por qué, Umi? No sé, no me da confianza Yo creo que escogió a Raid también No, no me da buenas vibes y ya ¡No! ¿No te da buenas vibes, Umi? No Es que, ¿qué puedo decir? Yo también vi cómo era en persona Pero... ¡No! ¿Qué? Pero no hate, no hate O sea, de tranqui, de panas Mi corazoncito se hizo así, pero no te preocupes Lo entiendo Siento que una persona se puede expresar así cuando se siente amenazada Lo cual entiendo perfectamente Porque yo sé que han hablado mucho de toxicidad Y yo creo que el chat no me va a dejar mentir Así que aquí la que está siendo más tóxica eres tú La tercera eliminada de la noche es... ¡Maria Gonfer! ¡No! ¡Dios mío! No pasa nada Un gustazo Igualmente un placer haberte conocido Y pues... Pues nada, a ver si... A ver si lo platicamos más, ¿no? O sea... Digo, a pesar de haber escogido a Raid Ya... ¡Falta una! ¡No digan bien! Quiero agregar de que... Shadown, esto era una trampa María y yo acordamos en que ella vio a decir Raid Y en realidad dijo amor No way No te creo No mentira, mentira Sí dijo Raid Uy Shadown, tienes que eliminar a uno más Una más Ah, qué difícil, Zane Me avanza muy mal ¡Venus! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué bien! ¡Qué bien que no fui yo! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Pase tres! ¿Qué elegirían? ¿20 mil dólares o el corazón de Shadown? Me gusta Me gusta Ay wey No 50 mil dólares, no 20 50 Pues... A ver, si tengo el corazón de Shadown Podríamos jugar algún Rivals y ganar incluso más dinero No es porque tienes mi corazón que vas a jugar conmigo Pero... Es más probable que juguemos juntos y... Si hay algo entre nosotros, ¿no? Es más probable Es que es que lo querías Elegiría el corazón de Shadown 100% Ah, interesante ¿Te echaste 50 mil dólares? El dinero te da muchas cosas, pero... Al final del día El amor y las relaciones que tienes con las demás personas Es lo que te da la felicidad Creo que 50k es suficiente para pagarme varios billetes de avión E ir a visitar Europa, quizás Francia Creo que es obvio que el resultado de un evento no define nada Exactamente Así que escogería los 50 para a lo mejor ir a visitarlo Me sale mucho mejor, ¿no? O sea, asumiendo que esto no define nada Prefiero escoger el dinero Escoge el dinero Y puedes ir a verlo Escoge el dinero Y a visitar a Shadown y de paso la Torre Eiffel, ¿verdad? Bueno, yo mirando la cámara diría amor, definitivamente En el caso del dinero, no lo escojo Porque, pues, ya lo tengo Trabajo mucho para tenerlo Madre de Dios ¡Dos chicas! ¡Dios mío! Y nos vamos a la casi final Hay 5 Casi tengo que eliminar a la mitad Está jodido Lo siento a la gente que iba a eliminar Lo han hecho muy bien Si están en el top 5 Lo han hecho muy bien todas, en verdad Vale, tengo las dos ¿Tienes a las dos? La primera eliminada de esta fase 3 No, chavos No puedo, no puedo Creo que va a libergar Es que hay uno que lee bien bonito, ¿no? Es Mari Vlogs Uff ¡Mari Vlogs! ¡Mari Vlogs! ¡No! ¿Cómo pudiste, Shado? ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hice por ti ¡Qué fake! Cogió amor, man Cogió amor ¡Pinche Mari de mierda! ¡Pinche Mari culera! ¡Me la pela! ¡Sí estaba roleando, wey! Ah, bueno, ya no O sea, ¿nos mentiste cuando dijiste amor? Nada Amor estaba chido, ¿sabes? Es divertido jugar con Shado Pero todo lo que dije era rol ¿Saben quién no está roleando? Estoy perdido Y la voy a exponer inmediatamente aquí ¡No! Todos piensan que ANSI está roleando Pero ANSI no está roleando O sea, que ANSI le pregunta Atacó a Ubi porque estaba celosa Yo lo vi en sus ojos O sea, que ANSI le gusta realmente Shado Yo lo veo en sus ojos ¡Pero Mari! ¿Qué te pasa? La traición ¿Qué está pasando ahí? ¿Yo qué te hice? ¿Qué no me hiciste, wey? No me soltabas el brazo No, ¿saben qué? Me tengo que vengar Perdón Me lo dijo, wey Me lo dijo ¿Pero no dices que era que está enamorada? ¿Ahora quiere la rey? No entiendo Ah, es que le dije que la rechazó el Mariana y le dolió ¡No! No, no, no Una más Pero antes de dirigir ANSI, explícate ¿Qué dijo Mari? ¿Y por qué lo dijo? ANSI con riesgo de ser eliminada ¿Qué significa lo que dijo Mari? Dijo que no, no estás roleando Luego dijo que era bait Pero porque se enfadó Sí, luego dijo que era... No, mentira Pero creo que lo hizo porque se arrepintió Pues, no sé Puede que no sea role ¿Qué cosa? ¿Qué no es role, ANSI-chan? Pues, que quiero tu corazón ¡No! ¿Qué preparaste? ¿Unas cartitas? ¿Un dibujo? ¿Hay algo más o no? Sí Una canción ¿Qué? Cada vez que despierto Solo pienso en tu acento Y nada más Esto es lo contrario a lo que siento Y no miento Lo Google Lo Google Yo tengo Tu me pedo Tu me manque Ninguna frase en francés Puede describir Lo feliz que me haces sentir ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bonito, Ansi Muy bonito, cantas muy bonito ¡Oh, my God! ¡Sadon! ¡Es momento de eliminar! ¡Elimina una, por favor! Ah, Ansi ¿Me puedes salir a la canción? ¡Sadon! En el B o D lo ves Necesito que elimines a una Sí, pero... Ah, la letra es importante, pareja ¡Ah! ¿La letra? ¿Quieres eliminar? Pero, Sadon Este... Esto es muy bonito, ¿eh? La única manera de que yo... De que tú le estés pidiendo las letras a ella Es porque quieres convencerte de no eliminarla Entonces, estás considerando eliminarla A ver, antes de la canción Sí que era mi primera opción para eliminar ¡No! ¡Sadon! ¡Ya pasó el minuto! Lo siento, ya me caíste genial ¡No! ¡Sadon! Está bien, está bien, no pasa nada No hay chance No hay chance ¡Rrrrr! ¡Rrrr! 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 Amor Ay, vino su carita No hay chance ¡Amor! ¡Sadon! ¡Umi escogió un raid! ¡Qué zorra! ¡Yo siempre lo supe! ¡Quería raid! ¡Eh! ¡Pensaste mal! Quedan dos raids y un amor ¡Sadon! ¡Eh! Yo no te hablo francés Pero pues... Dejamos que los cuerpos hablen, ¿no? ¡Oh my god! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Explíquese, señorita, por favor Digo que los cuerpos hablan pues con los abrazos, ¿no? Y esas cosas Claro, claro, claro Que estabas pensando antes Le puedes enseñar francés también No, yo estoy preguntando Exacto Ahora que Domí escogió rey Piensa bien, Shao Piensa bien Piensa bien Que la has cagado La séptima eliminada De rey de amor De Zayn Es... Y quedando top 3 Que es muy bien Muy bien, muy bien Es... Dame show, dame show, dame show, dame show Antichan ¡No! Ok Momentos de tensión ¿Seguro? ¿Quieres hablar? Nada, ya pensaste en sacarme Mejor me voy Va a ganar un rey ¿Quieres saber, Shadone? Te dije, Shadone Te dije Anzichan eligió Si el corazón se prende Cagaste Anzichan eligió Efectivamente El barro dice Sí La has cagado Anzichan eligió Amor Eso quiere decir que... Felicidades Ganó rey Bueno, me voy Chiquen todos a su madre ¡No! ¡Todo era rol! ¡Todo era rol! Yo no quiero para nada a Shadone Nunca me ha gustado Y lo odio ¿Ok? Me voy, me voy, me voy Te diagnostico con... No te merece Y pues eso, chavos Cuídense mucho Ya quisiera yo que me canten una canción así Cara triste Sí Nunca digan que nadie los quiere Porque yo los quiero Y... Y... Y ya Bueno... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Yo les he dicho a ustedes que el amor no existe ¿Verdad? ¿Verdad? Yo ya les he dicho... Yo ya les he dicho... Dijiste que era mejor a ti que a mí Si solo supieras que me... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?